Jóvenes, les presento la asignatura de diseño de plantas industriales. Es una asignatura de especialidad que tiene como propósito desarrollar en ustedes, los estudiantes, la capacidad de proponer un diseño de planta industrial que logre una producción eficiente, con comodidad y seguridad para los trabajadores y amigable con el medio ambiente. Bien, en la unidad 1, ustedes serán capaces de identificar los principios básicos del diseño de plantas industriales, como estudio de mercado, diseño del proceso, diseño del producto, localización de esas instalaciones y determinar el tamaño y la capacidad de planta. En la unidad 2, al finalizar la unidad 2, ustedes serán capaces de organizar la información con las diversas técnicas cuantitativas, considerando los factores influyentes que afectan al diseño de plantas industriales. Tenemos 8 factores influyentes. Factor material, factor materiales, factor mano de obra, factor servicio, factor espera, factor movimiento, factor edificio. Bueno, son 8 factores, ya ustedes se van a involucrar, van a salir al campo, van a buscar algunas empresas que probablemente van a necesitar una redistribución de planta o encontraremos algún cliente que necesite la concepción entera de ese diseño de planta industrial. Son dos escenarios. Una redistribución, cuando ya lo encontramos, un reacomodo de las instalaciones manufactureras o cuando el inversionista, desde un inicio, propone instalar una planta manufacturera o también una planta que se dedica a prestar servicios. En la unidad 3, al finalizar la unidad 3, serán capaces de aplicar el planeamiento sistemático de la distribución, el layout de planta, considerando información recopilada, salir al campo, recopilar lo más próximo que se adecua a una situación real y luego hallaremos o desarrollaremos técnicas para hallar el área requerida de una instalación manufacturera. Y por último, al finalizar la unidad 4, ustedes serán capaces de elegir la mejor alternativa de un diseño de planta industrial y exponer un modelo a escala de una distribución, una distribución general, una distribución al detalle. Ustedes propondrán como mínimo tres alternativas de distribución de planta. Y para finalizar, sustentarán un diseño a escala de una distribución de planta industrial. Son los cuatro contenidos de nuestra asignatura, los cuatro unidades. Ahora les hablo, quiero hablarles un poco de MIMP. Soy ingeniero industrial, estudié en una universidad privada en nuestra capital. Luego regresé a Huancayo, de donde soy, a desarrollar el ejercicio profesional. Me dedico a la asesoría y consultoría de empresas. Un fabricante de ladrillos me es ingeniero. Tengo mucha demanda. Mis instalaciones han quedado muy reducidas, así que estoy proponiendo ampliar estas instalaciones o trasladarme a otro lugar. Usted, ¿qué propone? Otra señora, mire, en mis terrenos que tengo, por Pachacaibo, Lugia Pampa, he encontrado materia prima para poder hacer pegamento de cerámicos, así que quiero instalar esa fábrica que se dedica a producir y comercializar pegamento de cerámicos. Así, entre otros clientes, que uno les atiende la necesidad y uno les abastece como ingeniero industrial. Mi nombre es Javier Romero Meneses.